Bueno pues Pues que empieza otra vez a calentarse Israel y Palestina Oigan, apenas nos estábamos volteando para allá O sea, como que ya se tranquilizaron o que ya no son noticias Vamos a relajarnos, vamos a ver que está pasando en el mundo Y que, oye, no, no, está cañón Pues a dos días, a dos días más o menos, bueno casi tres Del nuevo gobierno de Benjamín Naftali Pues, Benjamín, ¿verdad? No, ese es Benjamín No, sí Necesito aprenderme el nombre Ah, Naftali es el nombre, se llama Benet Naftali, bueno, a 48 horas, más o menos, un poquito más, un poquito menos De volverse primer ministro, pues ya empezó un nuevo ataque A lo que es la franja de Gaza Supuestamente todo esto inició Porque del lado de la franja de Gaza Lanzaron unas, les dicen, pelotas de fuego O bolsas de fuego, una cosa así Que me imagino que iba a ser como bombas monotov O sea, del lado de Palestina Balones incendiarios, les dicen ellos Entonces, los de Israel, pues contestan De una manera medio fuertita de contestar Pero contestan y pues hay como una tensión ahí No, no, es que también, digo, ahora sí que, este, pues me queda claro Que tiene mucho más poderío Israel Pero estás de acuerdo que al ser un gobierno nuevo Le van a tomar la medida Entonces, al, por lógica, a la primera que hagan Tenían que reaccionar así Lo más duro posible Este, esperemos que esto no sea una escalada Sino que sea como un estate quieto Tranquilo O sea, no porque soy gobierno nuevo Este, me voy a ver Me voy a ver como novato O sea, tampoco Entonces Lo que, ojalá Ojalá que se vaya Es que no vaya a venir una escalada Eso sería lo ideal, ¿no? Como que, ah, pues Ahí te va tu bienvenida Pues ahí te va también la mía Y ahí se acabó Hasta ahorita no ha habido algo más generalizado, ¿no? No, nada más esto Pero pues obviamente Pues ya veremos cómo se desarrolla Ahorita ya es miércoles Porque esto La noticia es de que el miércoles en la mañana ¿Verdad? Sí Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla En el transcurso del día Bueno, de la noche para nosotros A ver qué tal Y pues si pasa algo más fuerte O si esto sube Pues Pepe les estará dando las noticias Mañana de esta mañana Este, pero Pues hay como un Una alerta Porque hay un evento Este Y los de Hamas Dicen que si Israel lo conmemora La anexión de Jerusalén Este Pues podría haber como Problemas Problemas, sí Bueno, pues siempre están ahí En el estilo y la floje Mañana como quiera Si algo pasa Pues lo informamos Cambiando de tema La OMS Se ha pedido al G7 Es que, bueno A ver Un poquito de contexto Estuvo la reunión del G7 Y con bombo y platillo Así Se quiero mirar Bien dadivos Ay, manotas Sí, se vieron bien dadivos Supuestamente Dijo Estados Unidos Pues yo pongo 500 millones de vacunas Para todo el mundo Y entonces Dijeron todos los otros El, digamos Seis ¿No? Ese es el siete Los otros seis Dijeron Pues entre todos Ponemos otros 500 millones Así que son mil millones De vacunas Y dijo El AMS No No, vato Qué codos Qué codos Se vieron Dice que al menos La G7 Y el G20 Tendrían que donar ¿No? Tendrían Este Se sugiere Que donaran 11 mil millones Para poder ahora sí Llegar a una inmunidad Rebaño A un 70% De la población mundial Exactamente Les dijo Nosotros sabemos Que sí pueden Sí Sí pueden Donar Esos 11 mil Millones De vacunas Le pidió la G7 Y al G20 Porque pues Ahí hay más países ¿Verdad? Que pues Le apolinguen Porque Pues dice Qué padre Felicitaciones Me estás donando 870 millones De dosis de vacunas Por parte de los países De la G7 Pero Pues mira Que no me sirve Para nada Este Ahora sí que Caíla de lo caído Entonces Pues bueno Veremos qué pasa A ver si Sí se apolingan O no Pero interesante Que pues no 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 O sea Se sobean Les falta contar mejor Saber las matemáticas De la población global Es que al final Si esto no se da Vamos a estar viendo Brotes y brotes Y volvemos a repetir lo mismo Se va A dar Un nuevo brote En el que Ya Pues La ¿Cómo se llama? Este La proteína esta De la espiga No sea La forma en la que Se transmite O que hay un cambio mayor Simplemente Con que haya un cambio mayor En la En el virus ¿No? En cómo está conformado Pues ya algunas vacunas Podrían dejar de funcionar Si esto sigue En transmisión Todavía Uno Dos Tres años De manera masiva Entonces hay que tener cuidado Con eso Vamos pues a otro tema ¿No? Vamos a otro tema Gracias